San Lorenzo en Aguachapán nos vuelve a invitar a su bonito pueblo para celebrar este próximo 4 de septiembre el Festival del Loroco. Este tiene ya dos años sin realizarse debido al COVID-19, pero este año se ha retomado para brindarle a los salvadoreños y turistas extranjeros un festival lleno de muchas sorpresas y por supuesto disfrutar del festejado, el Loroco. Gracias. 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 San Lorenzo se ha posicionado a través de los años como el municipio con mayor producción de Loroco en El Salvador. Aquí podemos encontrar más de 100 productores que trabajan directamente con este producto. La planta de Loroco da su cosecha entre los meses de mayo a octubre, produciendo un aproximado de 800 libras por semana. Y durante el festival usted podrá conocer parte de su proceso visitando las plantaciones. Gracias. Muy bien, como podemos observar, este loroco se conoce como el loroco de invierno. Existe otra clasificación de loroco, pero es de verano y se necesita de otro proceso de producción. Pero este es el verdadero nato de San Lorenzo, es el loroco de invierno. Pues este normalmente comienza a partir de febrero, ya se comienza con la preparación de este mismo. La semilla se siembra en un pilón. Invitación para este 4 de septiembre que nos acompañen. Hablarán, aparte de las ricas pupusas, hablarán muchos platillos que se elaboran a partir de este loroco. Así que no quédense en casa, visítanos este 4 de septiembre. Otro de los tours será conocer el centro ecoturístico El Jícaro. Este es un destino familiar que nos ofrece zonas de piscinas, restaurante con deliciosa gastronomía, un rancho flotante y deportes extremos como el canopy. En la plaza central del pueblo es donde se llevará a cabo la parte gastronómica y cultural del evento. Entre los platillos gastronómicos podrá encontrar muchos a base de loroco. Este año los emprendedores han puesto su máximo potencial para ofrecer exquisitas opciones que le aseguro le encantarán. Aquí encontramos arroces con loroco, pollo en salsa de loroco, gallina horneada con un delicioso caldo que también lleva loroco. Las infaltables pupusas de loroco y también muchas más opciones acompañadas de salsas a base de esta deliciosa flor. Siempre nos hemos caracterizado por en cada festival desarrollar productos nuevos, presentar algo diferente y en esta oportunidad pues nos hemos enfocado a la parte de gastronomía y también en el lanzamiento de tres mermeladas nuevas que son a base de loroco. Una mermelada está elaborada con una mezcla de piña con loroco, la segunda es una mezcla de manzana con loroco y la tercera guayaba con loroco. Estaremos presentando las pupusas que también estaremos comercializando, las pupusas gourmet que son pupusas elaboradas con pesto de loroco. Es otra manera de acomodarles a conocer a cada una de las personas que consumen y las que no consumen nuestros productos para incentivarlos a que puedan aprender cómo utilizar los productos y cómo consumirlos. Invitamos a todas las personas, tanto a nivel nacional como internacional, a que puedan visitarnos este próximo domingo 4 de septiembre, a que puedan venir a conocer San Lorenzo y a poder diversificar con toda la gastronomía que tendremos, igual a probar cada uno de los platillos que como quirúva les estaremos presentando. Les esperamos, no falten. El festival de loroco se estará llevando a cabo a partir de las 8 de la mañana, así que llegue muy temprano para que pueda disfrutar de todo. Recuerde que será este próximo domingo 4 de septiembre. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!